A ver, tengo todos los papeles acá, un relajo bárbaro esto Si no, no soy yo, si no, no soy yo, perdonen, disculpen Miro en el recuerdo y no entiendo el pasado, cuantas noches estuviste a mi lado Siento que te pierdo, francamente no es lo mismo, esperando caer en este abismo Y no sé qué pasará, en el tiempo de olvidar, en el tiempo de olvidar, en el cielo mismo Esperándose en tu amor, para estar en conexión, nuevamente como hoy Cuantas madrugadas disfrutando del ensueño Suplicando, que me devuelvan tu cuerpo Entre cuerpo y alma, es que me encuentro perdido Siento abrazo, siento fuego, y hace frío Y no sé qué pasará, en el tiempo de olvidar, en el infierno mismo Esperándose en tu amor, esperándose en tu amor, esperándose en tu amor Para estar en conexión, nuevamente como hoy Nuevamente como hoy Gracias ¡Vamos arriba a la banda Marley! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos y vamos! Pa, la verdad que esta semana fue una semana bastante tensa para mí en lo personal Porque una, que vengo acá, después de hace un año y medio que no vengo a la cancha Este, la verdad me genera muchos momentos Este, no, no, no se rían, no estoy mamado todavía Pero, y bueno, nada, la verdad que me pone muy contento y muy orgulloso Por estar acá, de vuelta, después de tanto tiempo Y bueno, voy a hacerlo con un temita de la renga Esto se llama La Balada del Llebre y la Muerte ¡Gracias! 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 Entre dientes voy a la muerte, ¿qué decía? ¿qué decía? ¿Cuántas veces se habrá escapado, como laucha por tirante? Esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme Podríamos llevarnos en un cordero, como solo, cruzar la calle Yo me escondí, tras la niebla, y miré al infinito A ver si llegaba, parece que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado, en la esquina de mi barrio A la luz de esta mala muerte, como una putilla en la mano Y temblando como una boca, me crucé para encararnos Y no sé qué me parece que esa vez, me dejaron, me han plantado Desprendí fuego y de los y yo, saqué una rama pa' convidarlos Y bajo un árbol del otoño, nos quedamos ya muriando Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fragazos De que el mundo andaba loco, y hasta el cielo fue comprado Y más miedo que ellos, he estado en propio ser humano Y yo ya no esperaba a nadie, entre las risas de la que la reje Que me habló, que la muerte se me fueron obligando Ahí es donde dobla el viento y se cruzan los atajos Ahí es donde brinda la vida, en la esquina Con el mundo andaba, 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 en la esquina ¿Están conmigo? Capaz que sí, si no, no ¿Viste? Ya está, el próximo toque voy a tocar con él Bueno, este próximo temita es un temita que ya toqué con una banda Que se llamaba Talk Y bueno, es un temita que está bastante lindo Es una baladita, se llama Lucero y habla un poco del amor Espero que les guste Gracias por ver el video Con el mundo andaba, en la esquina Tu sutileza, mostrando que no estoy solo Aumentando mis tinieblas Y tu nombre encierra dulzura No entiendo y quedo perplejo ¿Cómo será no estar solo, amándote en silencio? Y soy mucho mejor persona Cuando estoy cerca de vos El encierro me sofoca, solo me despiertas vos. Como un cielo que alumbra, anunciando tu sutileza, mostrando que no estoy solo. Ausuntando mis tinieblas, mi fenumbro encierra dulzura, no entiendo y quedo perplejo. ¿Cómo será no estar solo cuando tú te en el silencio? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos arriba! Viste, tengo asistinto y todo, y baila y todo. Ya está, ya está, ya está realizado. Bueno, y para qué, vamos a hacer un temita conocido, porque yo creo que la gente está muy quieta, hace frío, viste, que es un momento como para entrar en calorcito un poco, ¿no? Vamos con un temita a los redondos, entonces, a ver qué onda. Una tipa, rapaz, ¿cómo te gusta a vos? Esa tipa, vino a consolarte. Un poco de amor francés, no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Un poco de amor francés, no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta. Un poco de amor francés, no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta. Un poco de amor francés, no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Un poco de amor francés, no, no es sincera, pero el amor francés, no es soltera, si quieres ver más. Un poco de amor francés, no es sincera, pero te gusta, ven Москвén, no es sincera, pero te gusta oírla. Quiere si quiere más, ya no venga tu sals, es una culpa de lo mejor cuando se ríe. Cuando se ríe. Si quiere más, ya no venga tu sals, es una culpa de lo mejor cuando se ríe. Cuando se ríe, 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 cuando se ríe. 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 Frecuencia. Frecuencia. Cuando se ríe. 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 con los efectos de distorsión no somos unidos con los efectos de distorsión en el transcurso del océano mi cabeza coro dirá vamos arriba, gurise la verdad que, bueno, este temita estaba en la duda si hacerlo o no, porque este tema así lo proyecté con mi ahijado fue un tema que lo venimos componiendo hace mucho tiempo lo venimos laburando y bueno quería que estuviera presente pero bueno, no se pudo dar, pero ya va a venir y la verdad que espero que hayan disfrutado espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias a todos gracias a todos los que armaron todo esto que la verdad que está de puta madre vamos arriba, muchas gracias vamos los pibes hola, hola fuerte el aplauso para Mati Wins artista de la casa pero que goce y con la corio de Santino que estuvo haciendo corio durante toda la actuación arriba Mati muchas gracias por la solidaridad y por la calidad que tiene este artista nacional que es de Defensor Sporting